Bueno, bueno, y fin de semana de clásico y el Madrid no pasa una prueba nuevamente ante el Barcelona de Xavi, termina perdiendo por 2 a 1, una derrota merecida en el Cup No, que lo dejó peor de lo que ya estaba y esta liga queda ya virtualmente más que sentenciada y fuera de su alcance porque 12 puntos en 12 jornadas son muy imposibles de poder superar. Y el Barcelona también fue mejor, esta vez ante un adversario que escondió demasiado su estado de necesidad y el equipo de Xavi le puso el corazón que le exigió su público y el Madrid salvó en la recta final, pero no le alcanzó. Pareció resignado a su suerte, una suerte que pudo cambiar un gol anulado a Asensio por el VAR, uno de esos fuera de juego que la línea queda demasiado juntas y que las opiniones son bastante separadas por los árbitros, pero ni modo. Ya a los 23 segundos Benzema ya había tirado a puerta a los 6 minutos y el Barcelona se lamentaba 3 veces de no haber marcado porque hoy estuvo muy bien Courtois que paró 3 remates de Lewandowski y de Rafinha y también Sergi Roberto que rozó una en el poste de la portería de Thibaut Courtois. A los 9 ya estaba el Madrid por delante en un chance tan desdichado como el de Militado en la Copa que Vinicius paseó por la línea de fondo y mandó un centro del exterior sin destino claro y Araujo que metió su cabeza fatalmente para así firmar el autogolf. Una extraña versión de duelo más esperado entre Vinicius y Araujo que se venía hablando mucho de este tema y el tanto que iba en contra de la dinámica del encuentro porque el Barcelona esta vez sí que fue el Barcelona apoyado en De Jong que ha sido resucitado de oro en esta liga y que escuchó el clamor del Camp Nou y metió al Madrid en su área. El autogol en cualquier caso afectó a la fe del Barcelona de Xavi sí, pero especialmente atrás porque Valdo ofrecía un ala al equipo con el que la pelota jugaba y se la quitaban muy constantemente y en el otro lado Rafinha topaba con Nacho. Ese muro invisible para tantos entrenadores del Madrid aún así pasaba la media hora y el brasileño Vinicius que hacía la vida imposible en la defensa del Barcelona con bastantes llegadas pero el Madrid que había resistido bien hasta el borde del descuento se dio el arreglón final del Barcelona que empató por la insistencia que metió al equipo de Carletto Ancelotti en su área a base de nervios y tras el último rechace que metió su derecha a Sergi Roberto en una pelota que queda muy dividida en el medio campo con bastante poblado y antes del descanso que la defensa del Madrid trata de rechazar esa pelota pero Sergi Roberto que venía hasta atrás logra la oportunidad y así marca el uno por uno. Ya en el regreso un acelerón de Vinicius acabó con un mal remate de Valverde y la mejor ocasión blanca después del gol y de inmediato Nacho le quitaba medio gol a Rafinha y así estaba el encuentro de tú a tú. El reparto era de ocasiones pero no de juego. Allí seguía mandando el Barcelona más que por fuerza que por maña y nada hacía pensar que era el equipo de Carletto quien se arrojaba al vacío si no ganaba el partido y el gol de Sergi Roberto le había bajado mucho el volumen de juego al equipo de Carletto Ancelotti y a la media hora del final del partido y en una situación de límite Ancelotti activó el plan de emergencias con Nacho abonestado y decide meter a Bendy en la izquierda y retiró a Toni Kroos y colocó a Rodrigo como media punta para poderle dar más llegada al conjunto del Real Madrid. Nada más salir el brasileño se encontró con un regalito de Busquets en el borde del área sin oposición y mandó un disparo a la grada. Lastimosamente no le salía bien y casi de inmediato Lewandowski perfiló una volea de 10 metros de puerta y los cambios tuvieron resultados esperados por parte del Barcelona que hizo muy buenos cambios. Hoy Xavi ajustados. Fue también el Barcelona que buscaba el partido para tratar de mantener el resultado porque con un empate le bastaba pero si ganaba el partido era más que beneficioso y todo sucedía en el área de Courtois cuando una contra Carvajal envió un balón a Asensio que remató en la red y el árbitro de Burgos que dio el gol y el VAR le corrigió. Fue cuestión de centímetros para que el Real Madrid pudiera ganar pero ni modo el VAR son goles en tiempos de VAR y era anulado y se mantenía el uno por uno. En los últimos 10 minutos encerró el Barcelona y tuvo oportunidades suficientes como para ganar pero acabó perdiendo con un gol de Kessier en el descuento y se le había hecho demasiado tarde en la liga al Real Madrid para tratar de empatarlo. Y con esto el Barcelona de Xavi logra llevarse los tres puntos y ponerse allá arriba en la tabla de la Liga Española con 12 puntos de diferencia sobre el Real Madrid y con esto se proclama más que campeón. Si sigue trabajando duro para poder mantener esa diferencia del Real Madrid y tratar de no tropezar en los partidos que vienen en la Liga Española. Con esto el Real Madrid se enfocará más que nada en la UEFA Champions League pensando ya en su próximo rival, el Chelsea que ya estuvimos hablando esta semana con respecto al sorteo y cómo han sido estos cruces. Y pues, ¿qué les pareció a ustedes el clásico? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo disfrutaron? Cuéntenmelo. Yo leo aquí los comentarios. Será un placer que podamos interactuar. Muchas gracias a ustedes que siempre está ahí escuchándonos y por supuesto lo invito a que activen la campanita de notificaciones y que le den suscribirse. Nos vemos. Chao.